Salsa ¡Vamos! Salsa Tiene la gente Salsa Para bailar Salsa Me vienen todos Salsa Me voy a dar ¡Ajá! Mira que te canta, miñita, que señor Posú, posú Me te lo oío yo ¡Epa! ¡Vamos! Salsa Tiene la gente Salsa Para bailar Salsa Salsa Me vienen todos Salsa Me voy a dar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!